Estamos por supuesto enfrentando, y lo tenemos hoy más claro que nunca, una auténtica elección de Estado. La candidata panista a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, y el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya, acusaron al PRI de realizar una guerra sucia con calumnias y uso faccioso de las instituciones públicas para no perder las elecciones del 4 de junio. Han visitado en más de 100 ocasiones los integrantes del Gabinete Federal del Estado de México solamente en los últimos 7 meses. El gobierno, tanto federal como estatal, están haciendo todo tipo de entregas de apoyos de dádivas, pidiéndole a la gente copia de su credencial de elector y condicionando esos apoyos al voto de los ciudadanos. A 69 días de las elecciones, la candidata señaló que las acusaciones de lavado de dinero hechas contra sus familiares son muestra de que utilizan a las instituciones de procuración de justicia con fines electorales. El que nada debe, nada teme, y hago un llamado a que las instituciones que así lo determinen o tengan esta competencia, hagan todas las investigaciones del caso con apego irrestricto a la legalidad. La semana pasada, los penistas denunciaron ante la FEPA de estas prácticas. La dependencia tiene ya 117 carpetas de investigación en esta entidad. Estamos convencidos de que estas conductas, la presencia absolutamente desproporcionada del gobierno federal, la entrega de dádivas, apoyos, el condicionamiento de la entrega de apoyos, constituye la comisión de delitos. No son solamente faltas administrativas, son delitos. Señaló que la comisión de estos delitos podría implicar hasta 9 años de prisión para quien los comete. Con imágenes de Rodrigo Díaz Canseco para el financiero Bloomberg, Lourdes Hurtado. Gracias.